Son las 11.32 minutos de la mañana y ahora en Onda Madrid nos vamos a ocupar de algo que va a ocurrir dentro de no mucho, de hecho dentro de un mes, porque el 29 de septiembre va a entrar en vigor la nueva ley de bienestar animal, que entre muchas novedades y para quienes compartan su hogar con un perro, por ejemplo, va a ser obligatorio un seguro de responsabilidad civil que hasta el momento solo era obligatorio para las llamadas razas potencialmente peligrosas. Entonces, ¿en qué consiste? ¿Cómo es este seguro? ¿Cuáles son las coberturas que ofrece? Bueno, pues voy a hablar ya con Manuel Hernández, que es director de Vilches Abogados. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, en España hay cerca de 10 millones de perros registrados, por lo tanto, atención, porque esto va a ocurrir dentro de un mes y todos tienen que estar pendientes de lo que ocurra. ¿Qué es este seguro de responsabilidad civil y qué situaciones de cobertura engloba? Bueno, realmente, para que se entienda, yo creo que es relativamente sencillo. Es decir, al final, cuando uno tiene un coche y circula por la vía pública, bueno, pues tiene una obligación de tener un seguro por el daño que puede hacer a un diapero. Pues esto es exactamente lo mismo. Es decir, los perros, más allá de la potencia raza peligrosa o la situación que tengan, tienen que tener, a partir del 29 de septiembre, un seguro como el que tenemos en los vehículos, que se llamaríamos a terceros, ¿verdad? Para cubrir cualquier daño que podamos causar, seamos nosotros mismos o sea alguien que esté paseando a nuestro perro. Ya sea, porque al final, como hay un titular, un propietario, pues me da igual que sea mi hijo el que lo esté paseando o un paseador o alguien que se lo ha dejado durante el verano. Es decir, si causa un daño, ese daño que esté amparado y esté cubierto por el seguro de responsabilidad civil. ¿Es fácil averiguar cuando la culpa ha sido del dueño de perro o ha sido de la parte afectada? Bueno, ahí ya entramos como en todas las circunstancias cuando hay versiones contradictorias, ¿verdad? Es decir, efectivamente, muchas veces incluso las disputas de los perros que a nosotros nos llegan al despacho no solamente son causadas a las personas, sino que a veces ocurren también a bienes, porque el perro resulta que, bueno, pues ha mordido algo y lo ha destrozado o ha dañado algo. Es decir, ese tipo de consecuencias a veces incluso la gente tiende a no reclamarlas por el gasto que conlleva reclamar ese tipo de circunstancias, que esa reclamación implica un procedimiento judicial, etcétera. Ahora, a través de este procedimiento, es mucho más sencillo, porque reclamas al seguro y el seguro te da cobertura. Entonces, el problema surge a veces cuando, bueno, pues es un perro contra otro perro y, por tanto, ese perro, ambos han sufrido daños y ambos terminan en el veterinario, que tiene un coste, pues esto también le da cobertura al seguro de responsabilidad civil. Lo que pasa es que entramos dentro del abanico, ¿verdad?, de quién ha empezado, cómo ha sido y de qué manera se ha desarrollado. Es decir, lo que llamamos nosotros las versiones contradictorias. Y ahí, si no nos ponemos de acuerdo, pues hay un procedimiento judicial. Pero lo importante en este punto es que los procedimientos judiciales ya son llamados a los procedimientos los seguros de responsabilidad civil. Y, por tanto, esa cobertura judicial, también las costas judiciales, etcétera, se hacen cargo en los seguros de responsabilidad civil. Es decir, que entramos dentro del abanico a lo que estamos acostumbrados en las viviendas, en los coches, en las motos, es decir, en todo aquello que prácticamente está dentro de nuestra vida cotidiana. ¿Cuáles suelen ser las denuncias más recurrentes en torno a la tenencia de perros que les llegan a ustedes al despacho de abogados? ¿Cuál es la mayor problemática relacionada con los canes que ustedes manejan? Realmente, la que nos llega más habitualmente son las mordeduras o incluso accidentes que provocan los perros, tanto en vehículos como en bicicletas o en motocicletas. Es decir, esas suelen ser las más habituales porque, evidentemente, son las que tienen mayor entidad. Las otras, como pueden ser actividades molestas de los perros o daños materiales que hacen sobre las cosas, no, porque no tienen tanta entidad. Entonces, la gente normalmente no suele tomar el paso de contratar a un abogado para dar cobertura a eso. Las primeras que he comentado, evidentemente, sí que tienen la suficiente entidad y sí se reclama a las personas. El problema es que, como no había seguro de responsabilidad civil, tienes que ir contra los bienes de esa persona en concreto. Y, aparte, los seguros tienen muy bien calculado cuáles son los daños. Hay una tabla, esa tabla está establecida en función de un baremo de tráfico, que señala que ese baremo de tráfico viene muy bien recogido cuáles son el coste por días imperitivos, por bajas en el trabajo, por secuelas, etcétera, etcétera. Viene muy bien recogido. Y, entonces, es tan fácil como atenerse a la tabla. Y, en ese momento, el seguro, si da cobertura, te ahorras todo el procedimiento judicial. Desde luego, esto allana muchísimo toda la que es esa fase de reclamación, ¿verdad? Tengo una duda. ¿Qué pasa si el hecho se produce cuando el perro, en este caso, no está con el propietario, sino que está con otra persona? ¿El seguro es sobre el perro esté con quien esté, independientemente? Efectivamente. Es con quien esté o si está solo. Imaginemos el supuesto de que nuestro coche lo hemos dejado aparcado sin el freno de mano. De repente se va para abajo a la calle y se choca con otro coche y le hace un daño. El coche está solo, pero de repente se ha puesto a andar. Esto es igual. Es decir, el perro, si resulta que hace un daño a un tercero, lo que se cubre es la actividad del perro. No se cubre la mala gestión o la mala actuación por parte del propietario del perro. Es decir, lo que el seguro y responsabilidad civil cubre son las actuaciones dañosas del perro. No así las negligencias del propietario. Porque las negligencias del propietario podrían dar curso a un procedimiento penal. Si, por ejemplo, ha habido lesiones o ha habido fallecimientos, como han ocurrido. Y en ese caso se abre un procedimiento penal. Porque ha habido una negligencia por parte del propietario que ha producido unas lesiones o ha provocado un fallecimiento. Y eso da cobertura a delitos distintos. Y eso ahí el seguro y responsabilidad civil no entra en la parte penal. Entra en la parte de dar cobertura respecto de la responsabilidad civil económica. ¿Puede una compañía de seguros negarse a asegurar a un perro por algún motivo? Podría. Podría ser perfectamente porque un perro tenga, por ejemplo, alta siniestralidad. Es decir, un perro que ya ha causado determinados daños con anterioridad, el seguro perfectamente puede negarse. O elevar el coste del seguro a límites que no le interese al propietario. O que el perro tenga una determinación que por su peligrosidad no es que se niegue. Pero evidentemente la cobertura o el coste de la prima del seguro sea muy alta. Y casi es una actuación tácita de que no quieren que contraten ese tipo de perros. Que a la postre puede generar bastante conflicto. Decimos que el 29 de septiembre entra en vigor, o sea, en un mes, esa nueva ley del bienestar animal. Entre otras cosas y entre las novedades, como decíamos, es seguro, es obligatorio ese seguro de responsabilidad civil. Por tanto, las personas que ahora tengan mascota, tengan perro y sepan que esto va a ser así dentro de un mes, tienen obligatoriedad, ¿no? O sea, tienen que tener sí o sí un seguro para sus perros de responsabilidad civil. Sí, efectivamente es así. Es obligatorio y tienen que atenerse a ello. Y tendrán que ir a un seguro que les cubra efectivamente todo esto. ¿Hay seguros especializados, don Manuel? En principio no hay compañías de seguros especializados, al menos que yo conozca, que den cobertura exclusiva a las cuestiones de los animales. Puede ser que los haya, pero desde luego yo los desconozco. Lo que ocurre es que se abre un abanico empresarial o comercial o de negocio tan grande para las compañías de seguros que entiendo que muchas de ellas, si no todas, van a dar esta oferta. Sí es verdad que muchas veces lo que les animo a todos los que nos estén escuchando es que miren su cobertura de los seguros de hogar. Porque a veces los seguros de hogar sí que incluyen la cobertura de daños de mascotas. Es decir, que las mascotas que nosotros tenemos en nuestro domicilio y los daños que provoquen están dentro de la cobertura del seguro. Y eso les daría cobertura a esta obligatoriedad. Y por ahí, personalmente, creo que es donde va a venir el negocio por parte de las compañías de seguros. Es decir, si usted tiene un perro y usted tiene un seguro de hogar con nosotros, se lo incluimos y por tanto no tiene que hacer una cobertura nueva en otra compañía de seguros. Claro, o ampliar la cobertura en el seguro que uno tenga de hogar. Manuel Hernández, director de Viches Abogados. Gracias por estar con nosotros y desde luego ha sido muy interesante. Y entiendo que para esas personas que no lo sabían, que se están enterando que han muerto de vacaciones y de pronto han dicho, anda, pero si es que tengo que mirar esto, ¿no? Que el hecho de no tener el seguro puede estar incluso sancionado, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Hay una serie de sanciones en función del tipo de perro, la gravedad, etcétera, que son punitivas por el hecho de no tenerlo. Yo le recomiendo a todo el mundo que nos esté escuchando que den cobertura a una actuación que desde luego les va a hacer dormir más tranquilos. Y además da igual el tipo de perro que tengas, tengas uno pequeño, tengas uno grande, da igual. El pequeño igual se puede cruzar con una bici, tirar al ciclista y hacerle una avería importante y tenemos un grave problema. Esto es algo que creo personalmente como profesional que es un bien para nuestra sociedad. Más allá de si seas animalista, no lo seas, es algo que no entro. Es decir, es algo que desde luego sienta las bases a un problema que estaba sin regular y que quien tenga un perro debe poner los medios para que si causa un daño no tener que verse inmerso en un procedimiento judicial. ¿Y este seguro es obligatorio solo para los perros o al ser una ley de bienes extraanimal abarca a otras, pues no sé, gatos y otro tipo de animales? Perros y gatos. Perros y gatos. Vale, o sea que estamos hablando también de los gatos en cualquier caso. Imagínese, o sea, estamos hablando de miles, de miles y miles. Vamos a decir, no sé, millones, pero vamos, un número muy elevado de seguros que se van a tener que amoldar a estas circunstancias. Claro, pues que la gente no lo deje para el último momento y así se ahorrará disgustos en caso de que tengan algún problema con su mascota. Manuel Hernández, director de Blitzes Abogados, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.